Yo soy Robin Revilla, el creador de la música sonidera Aquí te presentamos el show que tanto esperaba Cumbiando tus sentidos Sonorizando a tus artistas favoritos Su música Todo el apoyo para ti bandota Bajo el sello de Revilla Records Y cumbiando el mundo El mundo Bajo la conducción de DJ Fortanelli DJ Fortanelli En este episodio DJ Fortanelli Nos muestra como graba sellos sonideros Maravilla Dale gas Fortanelli Fofofofortanelli Que hubo boleraza Bueno pues aquí sigo en la cuarentena Con una cuarentona Pero pues no hay agüita, no hay agüita Ganar es ganar Bueno pues en este video déjenme les voy a enseñar Como grabo un sample sonidero Ya que hay unos camaradas por ahí que me están pidiendo Ya saben que estoy aquí Como bien hecho poste parado nomás sin hacer nada Así es que Hace muchos años yo grababa comerciales Cuando trabajaba yo en la radio Pues ahí aprendí a hacer eso Aprendí a grabar comerciales Pero ya que entramos a lo del sonido Ya no me daba tiempo para grabar Y dejé de grabar hace mucho tiempo Hay unos camaradas que les gustaba mi voz Y me han pedido Que les haga por ahí pues unos sellos sonideros Y pues es lo que vamos a hacer hoy Vamos a mandar un saludo por ahí para mi compa Pedro Maxines Pedrito Todavía te debo tu presentación De hace como tres años Pero un día de estos te la hacemos Ahora si ya tengo tiempo Vas a decir vete derechito A rechinar tus muelas Ya no la quiero Bueno mil disculpas Pedrito Andamos bien ocupados Pero ahora si ya tenemos tiempo Bueno pues en esta ocasión Vamos a estar usando El Adobe Audition 1.5 Y ya sé lo que van a decir Van a decir Güey Está bien viejo este programa Y hay programas mejores Bueno pues yo con este programa Aprendí Puedo usar uno mejor Pero si no le sé mover Vamos a quedar en las mismas ¿Verdad? Aquí está la poderosísima La Scarlet Esta es la que usamos Para las tocadas Por eso anda toda bien Empolvada Toda rayada No la había sacado Pero bueno Esta vamos a usar el día de hoy Y vamos a usar este micrófono Audio técnica Que también rescate Las tocadas Por ahí andaba Así es que con esto Le vamos a dar gas Vamos a recordarle A toda la bandera Que se suscriban Suscríbanse Al canal de DJ Fortanelli Al canal de Mi compa Robin Revilla Porque seguimos Cumbiando el mundo A huevo Bueno pues ya está Todo listo Todo preparado Vamos a hacer unos sellos Por ahí para mi compa Sonido Caribalí Caribalí Para mi compa Sonido Caribalí Armando Que nos saluda Por ahí de Nebraska Primero vamos a calentar Las cuerdas locales Es Eslabón por eslabón 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 por eslabón Eslabón por eslabón Ahí está Este es Sonido Caribalí Este es el sonido Caribalí Sonido Caribalí Armando Sánchez Armando Sánchez Sonido Caribalí Esta es la presencia Directamente desde Nebraska Directamente desde Nebraska Sonido Caribalí Caribalí Esto pasa en vivo Cuando uno quiere estar Estar grabando Vienen aquí a dar rata No dejan hacer nada ¿Qué? I want to get My new Barbie doll ¿Ok? Your Barbie doll Yeah Come over here And say something Say eslabón por eslabón 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 Say hi guys Hi guys I'm going to sing Eslabón por eslabón I'm going to sing Eslabón por eslabón Sí Eslabón por eslabón Go play Ok Bueno pues esto pasa Hasta en las mejores familias Uno trata de Hacer un video acá perrón Y no lo dejan Estoy de babysitter Pero bueno Vamos a seguir con el sample perrón Bueno pues aquí ya está todo Todo lo que grabé En mono Así es que ahora Voy a escoger lo que sirve Y lo que no sirve Lo voy a tirar Este Y lo voy a convertir a estéreo Así es que Espérenme tantito Bueno pues aquí ya he seleccionado Las partes que más o menos Escuchan bien No le he puesto Este es el sonido Cari Bali No le he puesto nada De efectos ni nada Entonces yo siempre Le pongo un poquito de pitch Para que se escuche Más o menos Una voz acá Más perrona Y lo pongo este Creo que era Ciento siete Ya casi no me acuerdo A ver Vamos a ver ahí Cómo se escucha Este es el sonido Cari Bali Ahí ya se escucha Más perrón Este Ahora vamos a ponerle Un ecualizador Nada fuera de lo común Un este Ecualizador Aquí más o menos He escuchado mucha gente Que usa muchos plugins Y mucho Pero Nunca le puse mucho de eso Vamos a buscar por aquí Un ecualizador S No, no me gusta S A ver Boco Magic Vamos a ver Cómo se escucha S Este es el sonido Cari Bali Este es el sonido Cari Bali Cari Bali Cari Bali Este es el sonido Cari Bali Sonido Vamos a ver Si hay otro Preset Más perrón Como les digo Hace bastante Que no grabo Antes ya tenía Yo mis presets Todo listo Y todo En un ratito Me hacía yo Un este En un ratito Me hacía yo Una presentación A ver Algo que le quiero Recordar a la banda Es no ponerle Mucho bajo A las voces Inclusive yo Le tumbaría Un poco de bajo Porque a veces El bajo Roba mucho Y no se escucha Bien en el sonido Asegúrate que tenga Que tenga Sus medios Que tenga Sus agudos Este es el sonido Cari Bali Este es el sonido Cari Bali Ahí está Pura voz Este es el Ahora vamos a agregarle Un poquito de De flanger No flanger No flanger Una Como se llamaba Reverb Este es el sonido Cari Bali Este es el sonido Cari Bali Cari Bali Este es el sonido Cari Bali Sonido Este es el sonido Cari Bali Cari Bali Armando Sánchez Armando Sánchez Sonido Caribalí Ah, así nomás para que le dé un toquecillo Este es el sonido Este es el sonido Caribalí Este es el sonido Caribalí Caribalí Este es el sonido Caribalí Este es el sonido Caribalí Caribalí Bueno, entonces, ¿cómo es? Caribalí Te digo, no le voy a poner mucho efecto Para que se escuche Perrón Caribalí 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 Oye nomás Caribalí Que día Car, cor, 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 ca, 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 ca Car, car, ca, ca, ca Car, 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 car Por ahí Vamos a repetirlo Repetirlo He perdido la práctica En mis tiempos No, hombre, yo hacía esto de volada Car, 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 car Car, 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 cararu Ahí está. Pitchbender. 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 Ahí está. Ahí quedó perrón. Pitchbender. Pitchbender. Ahí está el primer sello. Pitchbender. Ahora le ponemos unos hinches balazos. Pitchbender. 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 a ver, vamos a ver rápidamente wow como lo ven chamacones bueno, ahí quedó ese, vamos a ver otro este es el sonido caribali sonido este es el sonido caribali caribali este es el sonido este es el sonido caribali armando sánchez armando sánchez eso está bueno armando sánchez armando sánchez a ver, vamos a procesar este armando sánchez bear, you'll hear me I'm sorry arm you can beat him too loud armando sánchez armando sánchez armando sánchez armando sánchez armando sánchez armando sánchez por lo regular no me gusta ponerle nada no me gusta ponerle efectos en estéreo ni nada de eso porque pues en un sonido tal vez los quiere para para ponerlos en canciones o así pero en un sonido me gusta más en mono armando sánchez 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 Ahí está, creo que me gustó más así Armando Sánchez Armando Sánchez Armando Sánchez Caribalí Armando Sánchez Armando Sánchez Bueno pues ya pueden hacer sus órdenes Aquí estoy listo para hacer Sus sellos sonideros Pedrito Maxines Ya viene tu presentación Ay, disculpas con I'm sorry Que me tardé como 3 años Pero ya viene Por hoy El espectáculo ha terminado Pero el show debe continuar Nos vemos en el próximo episodio De Villa y Portanelli Síguenos en nuestras redes sociales Cumriendo el mundo Revilla, récords y Villa y Portanelli Caile a tu vicio Me cae que apenas pa' tu flojera ¡Papapapaportanelli!